Llegó la hora de poner la leche en las galletas y las zanahorias para los renos. ¡Qué emoción, Lari! Ya mañana viene Santa. Vamos a dejarles tres zanahorias porque he oído mitos de que siempre lleva tres renos. ¿En serio? Dinner, cometa y revolta. Ok, vale. Esto sí es súper especial para Santa. ¿No crees que le guste? Claro que le va a gustar. No, hombre, se va a dar un banquetazo ese santa con esas leches, esas galletas y los renos. Y bueno, amiguitos, pues ya está todo listo para la llegada de Santa. Oh, yeah. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Ya es la siguiente vida. Ahora sí, vamos. ¡Mirigalos! ¡Sí, es lo que pedí! ¡Miren! ¿Quién me luco? ¡Cuna duerme conmigo con Baby Monitor! ¿Qué es, mi amor, un meluco? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! Estás dormida, Lari, acabas de abrir el ojo, cuéntales. Sí, acabo de abrir el ojo, entonces por ahí estoy un poco madura. Salió corriendo del cuarto. Mi amor, sí llegó, mira. Oye, no has visto nada, no has visto para acá. Mira, ven. Se comieron las zanahorias y la manzana. Y mordieron las galletas. ¡Oralis! Se terminaron las galletas, mamá. ¡Sí! ¡Uy, mi amor! Esta cunita la puedes poner en tu cama y entonces el bebé puede dormir contigo. Y el Baby Monitor te dice cuando el bebé necesita viverón, amor, una siesta o un chupón. Ay, mira, que te encantan, ¿no? Los bebés. Sí, sí. A ver, voy a abrir este. ¡Guau! 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 ¡Es una cabeza para peinar y hacerle peinado súper padres! ¡Qué lindo, mi amor! ¡Qué linda! Pues es una cabeza para hacer peinados. ¡Sí, qué linda! ¡Qué bonita está! Ah, ¿cuál sigue? A ver, síguenos enseñando. Sí. ¡Qué emocionante, Ladine! Este siempre va a ser un set de peluquería que le pedí. ¿Pediste eso? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué le pediste primero? Le pedí uno. ¿Este de acá? Este de acá. Ajá. Dos, le pedí, ¿qué otra cosa le pedí? Un set de meluco. ¡Ay, a lo mejor es este! Vamos a verlo. A ver, ¿qué es? ¡Ya sé qué es este! ¡Sí, es el que pedí! Sí, pero no es el que les digo, es otro que pedí. Este trae este para tomar la temperatura, trae un jarabito, trae este certificado, este alcoholcito, trae este para darle la medicina. ¡Ay, me encanta, amiguitos! ¡Qué lindo! ¡Real, miren! ¡Ay, no, 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 no es cierto! Es un termómetro como real, ¿no? ¡Está súper lindo! Esto sí, no tengo idea. ¿Nillo? ¿Qué será eso? Secadora rosa lara. ¿Secadora rosa? ¿No pediste una secadora? No. ¡Ah, venía con el kit! ¡Guau! ¡Qué hermosa! Es como un set de peluquería, que ve, está súper lindo. A ver, enséñame. ¡Ay, guau! Miren, es una secadora, parece como que tiene súper peluquería. ¿Y no funciona de verdad? A ver, déjame checar. No, 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 como que no. Trae estas tijeras para hacer chic, chic, chic al pelo. Ah, para jugar a la estilista. Ajá, exacto. Sí parecen reales las tijeritas. Sí. Y vean, esta tenaza para hacer como que me enchino el pelo. ¿Ya viste, Lara? ¿Qué? Le podrías enchinar el pelo a ella también jugar. ¡Oh, claro! Con esto podrías jugar con la cabeza. ¡Claro que sí! Yo creo que pensó en eso. ¿Qué más? Este es un perfume. ¡Chic, chic, chic, chic! ¡Oh, qué bonito, Laris! Este peiné para peinarme. ¡Urali! Son como sombritas. ¡Ay, qué padre! Ahora vamos por el siguiente. Se me está ocurriendo algo. ¿Qué? ¿Y si hacemos un video? ¡Distilista! ¡Dile muchos likes y si lo quieren ver! Si llega a 5.000 likes, lo haremos. ¡No lo puedo creer, amiguitos! ¡Esto lo vi! ¿En dónde? ¡En internet! Mamá, ¿me ayudas a abrirlo? Es que está durísimo. ¡Listo, Laris! Sí, vamos. ¿Qué será? Ya lo abrimos. ¡No puedo! Mira, pero está tan desesperada que no se pasa. Que está súper sencillo. Mira, chequen. Era hacer eso, amiguitos. No importa. Vamos a abrirlo. Tiene otro video, amiguitos. No te lo puedo creer. Luego volvemos. Ok, bye. Esta es la cara de una niña frustrada por abrir su regalo. Y por fin lo logramos hablar. Hablar. Estoy súper nerviosa por saberlo. Y dormida. Por fin lo logramos abrir. Después de un largo rato. ¿Qué será eso? ¿Qué es esto? ¡Oh, no! ¡Un peinecito! ¡No puedo! ¡Qué hermosísimo! Bueno, pues, ¿qué le pediste tú a Santa? ¡Una planchita para hacer como que me alacio el pelo, amiguitos! A ver, pero si aquí tienes como un set de estética. Pero no había plancha. ¡Ay! ¡No puedo, cuquitas! Estas también se las podemos poner a la galleta. Está padrísima. En el pelo aquí. ¡Otra secadorcita! Pero esta sí funciona con pilas, amiguitos. ¡Órale! Oye, pero ¿por qué te traería dos de eso? ¿Se habrá equivocado? Me hace que él dijo, ¿cuál le regalo? ¿Este o este? ¿Cuál le gustará más? ¿Este o este? ¿Este o este? Y dijo, se los voy a dar los dos. ¡Ah! ¿Y tú le pediste eso a Santa? Sí, se lo pedí. Pero le dijo que no se preocupara que me trajera lo que él considerara. ¡Oh! Para mí, porque él me conoce mejor que yo a mí. El año pasado me dejó cosas que ni había visto. Y estaban súper increíbles, igual que ahorita. Entonces, mejor dejarlo en manos de un experto. Exacto. Entonces, Santa dijo, no sé cuál. Este, este o este o este. ¡Mamá! A ver. ¡Ay, no! Saca aire, mira. Toca. A ver. ¡Ay, no es cierto! ¡Está increíble! Gracias, Santa. Si te has visto este video hasta el polo norte, te mando un besote. ¡Ay, guau! ¡Ay, está súper linda! ¡Está mejor que cuando la vi en internet! Sí, es la canasta. Es un regalo de agua. Sí, este es el regalo de agua. Mamá, muero por abrir ese. Este sí lo tengo que llevar. ¡Claro! ¡Sí, amiguitos! Vamos a ir con el cuero, con José Emilio. ¿Con el cuero? Con el cuero. Bueno, andamos bien cansados las dos. Pero es que la Navidad es la Navidad. Sí, estuvo muy linda la cena anoche, ¿no? ¡Sí! ¡Ay, qué emoción, mamá! Vamos a ir con José Emilio a recalentado y a jugar y a ver qué le amaneció a él, ¿no? ¡Vale! Y bueno, pues muchas gracias a Santa. Y espero que ustedes también les hayan traído todo lo que pidieron. Y bueno, pues nos vemos en casa de mi primo. Porque voy a abrir todos mis juguetes y me voy a llevar el que más me haya gustado. Así que pues, nos vemos allá. Bueno, amiguitos, ya estamos aquí con mi primo José Emilio. ¡Viva los amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Y les vamos a enseñar todo lo que les trajo Santa José Emilio. Enséñales. Mira, estos son lanzalores. Ajá. Otros lanzalores. Más grandes. Allá abajo, ah, está unos muestros. Este me encantó, güero. Desde ayer, este te lo regalamos nosotras. Sí. ¿Ahorita les enseñas cómo hace? Aquí está. Ah, el control remoto. Miren, y Santa también le trajo esos patines y al ratito yo le voy a enseñar a andar un poco. Estos patines están muy grandes. Voy a enseñar la manita, voy a decir que venga así a mí y todo eso. Y les quiero enseñar que a mí, mi abu, me regaló esta canasta de picnic que ya la vieron. Vamos a abrirla. Ah, pero no la habíamos abierto. No la habíamos abierto. Miren, trae uvas verdes y moradas. Qué bonito. Trae dos platitos para el picnic. Ajá. Trae dos botellitas de gaseosa de manzana. Y les quiero enseñar mi parte favorita, que son las galletitas del juguete. ¡Miren qué lindas! Mi parte favorita es esa ahí abajo y esta. ¡Oh! ¿Y los lanzadores? Oye, ¿y si jugamos con ellos? ¡Vale! Sí, pero ¿qué conto? ¿Qué quiere jugar primero? ¿El doctor? ¿Con los lanzadores? ¿O con los patines? ¡Los patines! Ok, güey. ¡Muy bien, güero! ¡Guau! ¡Miren al güero! ¡En patines! ¡Ay, todo bien! ¿Listo? A ver, agárranme de las dos manos y vamos. Eso, güero. Uno, dos. Uno, dos. Están increíbles, güero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hola, amiguito. Aquí tenemos el juguete que dije. Ajá. ¿Nos vas a enseñar cómo se usa? Sí, mira. Se usa con este botón, así. ¡Guau! ¿Puedo intentarlo? Sí. Ahí voy. ¡Ay, ay, ay! Voy a poner estas cosas. ¿Vamos a darle una vuelta? Vamos a darle una vuelta, venga. Imaginemos que yo soy un obstáculo. ¿Un obstáculo? Sí. ¡Órale! Y tú me tienes que pegar. ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a la mano? ¡Un niño atropellado! ¡Eres muy rudo, güero! Vamos con el siguiente. Miren, miren. Son pistolas de... ¿Y cómo funciona, güero? Mira, me usas así. ¿Qué fue eso? Ahí va a verlo. ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no tenía balas! ¿Qué pasó aquí? Es que nos quedamos atrapados. Oí muchos gritos. ¡Ay, ayuda! ¿A qué más vamos a jugar? ¿Polemos jugar? ¿Ya viste lo que trajo Larita, güero? Ahora hay que jugar con el dron de hada. ¿Quieres? Sí. ¡Vamos! Oigan, amiguitos, denle like a este video si quieren que hagamos una tarde de juegos con Lari y José Emilio y usaremos todos estos juguetes también. Así que, pues, nos vemos. Amiguitos, ya conectaron el hada. ¡Qué bonita! ¡Pero va aquí! ¡Queremos que vuele! ¡Queremos que vuele! Sí. A ver. ¡A ver! A ver, vamos a hacer un segundo intento, ¿va? Sí. No, te lo veo. ¡Ay! No tiene pila, yo creo. ¡Mira, Lara, mira! ¡No, sí, así es! ¡Mira, Lara! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal? ¡Pero ya que así quiso! ¡No, no! ¡Mira, Claudia! ¡Mira, Lara! ¡Mira, Lara! Es que vamos a pintar Squishy 3 después de esto. ¡Qué padre! ¿Cuál escogiste, güero? ¡Este! ¡Es un perrito! ¡Es blue! Este yo lo voy a adoptar. Es adorable. ¡Ay, qué bonito! Bueno, vamos a que dibujen mientras vemos qué es para con esta hadita. Hay que cargarle lo que hacemos esto. Vale. Vale. Ok, sale. Sí. Y después sí me voy a atrever a soltarla y correr. ¡Sí! Voy a soltarla y voy a correr por acá a esconderme. Amiguitos, estamos pintando Squishy y yo estoy haciendo este para René porque para él va a ser como un peluche. Oye, ¿y qué es, mami? Es un dinosaurio. ¡Ay, qué bonito! ¿Y el tuyo qué es, güero? Es un raptor. ¿Es un raptor? A ver, enséñamelo. Lo estoy pintando con amarillo y naranja. Es un velociraptor. Tenemos que decirles que José Emilio es un gran, gran fan de los dinosaurios, ¿verdad? Sí. Y sabe mucho de dinosaurios. Sí, porque mira. Patosaurio. De Rex. Mosasaurio. Dominus Rex. Espinosaurio. ¡Guau! Y tienes una colección, ¿verdad? Anosaurio. ¿Anosaurio? Sí, pero todavía no tengo más. ¡Ah! Y Scorpio Rex. Oye, ¿te parece si el día que hagamos el video de la tarde de juegos nos enseñas toda tu colección de dinosaurios? Sí. ¿Sí? Sí. Y bueno, amiguitos, espero que les haya encantado este video. Yo la pasé increíble. Y bueno, pues espero que Santa les haya traído todo lo que pidieron. Y bueno, pues, suscríbanse al canal, denle like y compartan. Bye. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Dinos a... Ahora sí, despídete de los amiguitos. Y... Bye.